Me vuelve Una canción Melodía de tu amor A tu libertad En mi adversidad Ya no hay más de amor Ya no soy el gramo de tu amor Soy hija de Dios Ya no soy el gramo de tu amor Yo soy hija de Dios Música Desde el vientre fui Escribido en ti Me llamó El amor Antes de nacer Música 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 Música